... ¿Cómo va? Yo de mi parte también. Creo que la pasé bien en este tiempo también, ¿cierto? ¿Y vos? ¿Cómo la pasaste? Yo la pasé bien, encerrada y bueno, pero... ...conviví mucho con mis hermanos, con mis papás... ...aprendí un montón de cosas mientras... ¿Ustedes qué hicieron? ¡Qué suerte de tener mi tío! Ojalá yo lo hubiera pasado así. Pero, Francis, ¿qué pasó? Contame. Y no, nada. Los problemas que tengo con mi familia, hermanos... ...los que te dijeron... ¿Me querés contar qué anda pasando? No, es que no me pasa nada. Su cara, tu voz, dicen lo contrario, así que... ...decime, ¿qué pasa? Bueno, yo tengo bastante confianza con ustedes... ...así que... ...creo que les puedo contar. La verdad es que no... ...no la estuve pasando de nada, mi amor. Desde ya, ante la pandemia, la estaba pasando muy mal. Y ahora... ...con todo esto, siento que lo perdí todo. Que lo perdí todo. ¿Te lo perdí todo eso? Y, nada, es que ustedes no saben lo que era... ...mi viejo, todo el tiempo trataba mal a mi madre. Decía que era un inútil, que no servía para nada. De cómo se pudo haber casado con ella. Que si no era por él, no iba a haber comido en la casa. Después decía también que cómo iba a ir a la iglesia. Que eso no era de gente chismosa. Que era para perder el tiempo. Y... ...si le tengo que sumar la palabra. Siempre intenté sacar la mesa. Y él te decía que por qué no lo íbamos. Por qué no lo dejábamos solo a él. Pero me decía que no. Que Dios iba a poder hacer cambiar no sé qué. Que Dios es esto. Y... ...si te soy sincero, no creo que Dios pueda hacer cambiar a una persona como él. Encima con la mala persona que es. ¿Cómo? Pero, pará, ¿eh? Yo... Yo creo que tu mamá lo que está haciendo es confiar en Dios. Y cada segundo que ella va a estar rezando es un acto de misericordia. Y a lo mejor para uno no significa nada. Pero ante él, ante Dios es muchísimo. Pará, dijiste misericordia. ¿Pero misericordia de qué? Si ella no se está dando cuenta de cómo es una cosa. Intenta convivir con un imbécil que siempre la trata mal. Encima ahora resulta que como perdió el trabajo, empieza a salir. Empieza a salir a los bares. Toma. Anda con mujeres. Y yo lo odio. Te juro que lo odio. Y por más que se arrepienta, como dice mi madre, no lo voy a perdonar. Porque personas como él, que tratan tan mal a mi madre. Que ella siempre es buena, siempre ayuda a todos. No pueden existir. La verdad es que estoy entendiendo. Te voy a hacer una primera, ya que estamos hablando, ¿no? Y de mi parte también me gustaría comentar que este tiempo de pandemia y de encerro la estoy pasando bastante mal. No saben lo horrible que fue todo este tiempo estar encerrada en casa. Tratar de hablar con las cosas con mi mamá, que también les comenté cuando estaba. Y la verdad es que no sirva. Tratar de ir a hablar con ella para poder compartir tarde juntas. Para poder estar. Pero no. Cada vez que me acerco a charlar, lo único que dice es que la reunión a la vida. Que no sirvo para nada. Que tengo que dar gracias a mis abuelos porque gracias a ellos estoy acá. Y la verdad, no son de lo mucho que me duele. Que me siento tan incutí, tan inservible. Y siento que solo soy un atorco con él. A mi ser tan cansada que llevo al punto de querer matarme. Pero vale, Nancy, Bianca, yo... Te quiero decir que ante cualquier situación de todo lo que les pasa, lo sé a mí a lo mejor. Y que a ninguna no estaría a pasar eso. Te lo digo mamá, te lo digo mamá un montón y infinito en la parte de ustedes. ¿Pero de qué yo no venís a hablar? Si todo este tiempo estuvimos solos. Sin nadie que nos acompañe. Sin nadie que quede con nosotros. Superando las cosas solos. Para mí, no hay ningún dios. Pero yo les quiero contar bien. Que a veces parece que no hay nadie. Pero... No, no. Él y los mamá un tronetón. Sin nunca estar alrededor de vos. Para darles una oportunidad. Para darles una oportunidad. Para darles una oportunidad con tu mamá. Con tu mamá. Y nos tiene preparado como tú y vos. Para todos. Para vos, para vos. Para mi tía. Vamos, descuento. Vamos, descuento. Vamos. 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 Nunca es tarde, el tiempo sube, Señor. La vida es tu delano, el camino es tu ex, Señor. Nunca es tarde, el tiempo sube, Señor. La vida es tu delano, el camino es tu ex, Señor. Nunca es tarde, el tiempo sube, Señor. La vida es tu ex, Señor. Nunca es tarde, el tiempo sube, Señor. Nunca es tarde, el tiempo sube, Señor. Nunca es tarde, el tiempo sube, Señor. ¿Cómo hago? ¿Cómo me siento? Me siento dolido. Me deja pensar. No sé ni qué hacer. No sé, No sé. No sé. sana mis heridas muestra mi camino y de verdad ayuda mi camino Francisco mi querido Francisco te entiendo perfectamente entiendo tu angustia, tu dolor, tu tristeza porque yo pasé por todas las situaciones por las que ustedes tienen que pasar hoy por eso yo voy delante de ustedes cuando pasan por algún dolor sepan que yo ya lo he pasado yo asumí en la cruz todos sus sufrimientos los hombres con sus críticas perjuicios se detienen en la superficie pero mi padre mira el interior por eso estoy acá entre ustedes yo lloro cuando ustedes lloro cuando ustedes lloran y en los momentos más difíciles de sus vidas ahí estoy yo pero es mi Francisco vengan todos vengan acompáñenme a venir a aquellas horas de mi pasión al día siguiente la gran multitud que había venido para las pascuas se enteró se enteró que Jesús se dirigía a Jerusalén y tomando hojas de palmeras salieron a su encuentro y lo aclamaban diciendo hosana esque bendito el que viene de nombre del Señor vengan el resto de ellos tu ¡Suscríbete al canal! 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 vida, y nos llenas de tu presencia, para acariciar nuestra alma, para aliviar nuestro dolor. Gracias Jesús, porque nos amaste hasta el final, hasta el estrecho, que se puede amar, hasta dar la vida por cada uno de nosotros. ¡Gracias! 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 Jesús, con los doce, había llegado muchas veces al huerto de los Olivos a orar y a charlar. Pero esa noche era diferente. Pero esa noche era diferente. El huerto no se parecía aquel lugar de gratos momentos compartidos entre amigos. Ahora parecía un lugar siniestro, cargado de angustia y soledad. ¡Gracias! Siento en mi alma una tristeza de muerte. Permanezco aquí mientras voy a besar. ... Padre... Para ti... ...todo es posible, Señor. Aparta de mí y te digo yo, Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa voluntad que abre la puerta oscura del tiempo y de nuestro futuro. Danos la esperanza de saber que lo mejor todavía está por suceder. Y así llegar al día en que no habrá más llantos ni tristeza. Cuando todo se nos transforme en alegría, reencuentro, serenidad y paz. Amén. La tradición de Judas continúa en la historia y el tradicionado siempre, Jesús. El Evangelio describe el fin horrible de Judas. Jesús nunca abandonó a Judas. Amigo, fue la última palabra que le dirigió Jesús a Judas y él no podía haberlo olvidado como no podía haber olvidado su mirada. La historia de Judas debe empujarnos a abrir el corazón y rendirnos delante de aquel que perdona sin límites y arrojarnos también nosotros en los brazos de Dios, que en su hijo no se cansa de verdad. Por favor, ¿por qué se ve esa chica para venir a dar mi aviso de Dios? A mí, que todos teníamos cosas solas, sin nadie que me entienda, sin nadie a mi lado. Ella tiene toda su familia con ella y tal, pero no, yo me entiendo, estoy sola. Y nadie, nadie, nadie va a entender nunca, ni siquiera alguien que quiera venir a hablarse de Dios, porque siempre soy un estorbo para todas las personas que están... Siempre dije que tenía que hacer caso a las voces que me decían y no te tenta, que ibas a hacer un estorbo para mí. No puedo proyectar nada en mi vida. Eso es lo único que haces. Sos una inútil. No servir para nada. No sé para qué te dé la vida. Realmente, sos una inútil. Siempre te dejé. Siempre te dejé. ¡Gracias! 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 Pero Señor, ¿cómo permitiste que te hagan eso? ¿Cómo permites que te lo sigan haciendo? Y yo hubiera estado ahí, todo hubiera sido mi Pedro. Francisco, te escucho y te escucho a mi amigo Pedro, mi amado Pedro. Él, como vos querías defender, era muy amigo, se le amaba mucho. Pero el temor a perder su vida, el miedo se apoderó de él. Y eso fue más fuerte que su confianza en mí. ¡Gracias! 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 Todo lo que te dijiste puede ayudar a muchos niños que tenemos. Porque ellos están con algunos problemas de droga, con algunos problemas de la razón. y en carlas como esta nos pueden ayudar. Sí, estarían muy buenos, pero... pero es que ellos no van a venir. Ellos también tienen padres abusivos, tienen muchos problemas como para venir aquí. y con más razón no vamos a ir a la ventana para que yo le hago porque es raro y que no sabemos qué puede pasar o nada pero es que me doy, es que me doy una llave son unos amigos, no podemos 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 son 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 amigos, no podemos 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 son amigos, no podemos son amigos, no podemos 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 perlu No lo encuentro en el motivo No lo puedo condenar No lo soy culpable De la sangre de este justo A cada intención respondemos Que lo pedimos Señor Nos ponemos en tus manos Para que nos animes y alientes En saber hacer con amor Lo que nos corresponde Para hacer posible Un mundo mejor Más justo Fraterno y solidario Oremos Que lo pedimos Señor Por la paz del mundo entero En especial por Ucrania Y sobre todo Por la paz de nuestros corazones Oremos Que lo pedimos Señor Señor Ayúdanos a tener la mirada de los santos Para ver Que en el más desvalido de los hombres Brilla el rostro de Dios Oremos Te lo pedimos Señor Te pedimos Que humilles A nuestros gobernantes Y los unas En un solo corazón El de tu hijo Jesús Oremos Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Señor de Dios, nosotros merecemos el castigo, pero él, que mal ha hecho. Señor, acuérdate de mí, cada vez en tu reina. Yo estoy seguro que hoy estarás conmigo en el paradiso. Señor, acuérdate de mí, cada vez en tu reina. Espero, Señor, cuando quieras dar paz, no olvidas perder la impaciencia y la ansiedad. Señor, acuérdate de mí, cada vez en tu reina. Señor, acuérdate de mí, cada vez en tu reina. Señor, acuérdate de mí, cada vez en tu reina. Señor, acuérdate de mí, cada vez en tu reina. Señor, acuérdate de mí, cada vez en tu reina. Señor, acuérdate de mí, cada vez en tu reina. Y ya no tengo dudas de tu amor. Sé que a pesar de la dureza de mi corazón y la gravedad de mi pecado, tú extendiste tus manos en esa cruz y moriste para salvarme. Señor, acuérdate de mí, cada vez en tu reina. A la hora de resumen, a nuestra muerte que me lleva a la vida, hoy me duermo en tu amor, en tu amor, en tu amor. Gracias por ver el video. Jesús Algué a su madre Y junto a ella el discípulo de Panquería Dijo a su madre Ujé Adiquíres A tu hijo Y después Dijo al discípulo Hija Adiquíres A tu madre Y en aquel momento El discípulo se la llevó a su casa Dice que había Vino en tu vida Amén Solo en ti me hagas pero en mi amor Adiquíres Algué a su madre Si estás buscando Se cae de Dios Adiquíres Algué a su madre Adiquíres Algué a su madre Adiquíres Algué a su madre Algué a su madre Y en aquel momento Y en aquel momento De esa muerte Algué a su madre Y en aquel momento Y en aquel momento Algué a su madre Y en aquel momento Algué a su madre Algué a su madre Algué a su madre Y en aquel momento Y en aquel momento Y en aquel momento ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Madre, vos atestigués que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites y alcanza a todos sin excluir a nadie! Por eso, hoy estamos como niños que en momentos de dolor, de pena, en esos tiempos en que no entendemos nada, en esos instantes que queremos rebelarnos, más, extendemos la mano y agarramos fuerte tu pollera para decirte, mamá, mamita, te necesito. Hoy ponemos en tu corazón nuestros dolores y el de tantos hermanos que sufren en este valle de lágrimas. Te recibimos, Madre, en nuestro corazón, como el apóstol Juan. Adiós. 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 Perdónanos. Ellos no saben, no saben lo que hacen. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué tanto dolor? No lo entiendo De verdad, no lo entiendo Yo sí quiero aprenderlo Realmente Este hombre era bueno Sin embargo, el guerrilero A pesar de toda su agonía Sentía que debía estar en el lugar Aunque a nosotros Los soldados romanos No nos permitían Hablar de estas cosas Yo caminaba a su lado No quería hacerlo Pero al ver Tanto sufrimiento Sentía que debía estar en su lugar Aún no oigo entender Palabras como Padre Perdónanos porque no saben Lo que hacen En mi interior yo decía Pero por qué no bajas de esa cruz Por qué Si dijiste No conocer pecado al mundo Por qué mueres Por todos los pecadores De pronto Todo mi ser Comenzó a temblar Porque sentía Que él escuchaba mis pensamientos Mientras que por su cuerpo desfigurado Corrían sus últimas gotas de sangre Todo su ser Así es decir Si no bajo de esta cruz Es por amor a Dios Cristo 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 Jesús Un viento bajar de la cruz Tú preferiste morir Pero me tienes El padre Dios Por amor a mí Amor 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 Dios, mi cruz me dio la oportunidad de demostrarles cuánto nos amo. Esta cruz es el camino que une a la humanidad con el infinito amor de mi Padre. Pero lo que le dio valor a mi cruz no fue el dolor, no fueron los latigazos, no fue mi piel desgadada, sino mi entrega. Yo quise hacer, yo hacía terriblemente pasar por esta cruz por amor a vos. Si une tu dolor a mi cruz, esta tendrá la capacidad de salvarte y de realizar tu entrega de Dios a la voluntad de Dios. Y siempre, siempre nos traerá alegría, serenidad y paz. Cristo, Cristo, Cristo Jesús. Un tiempo bajado de la cruz, tú le creíste morir, pero merece el Padre un amor a mí. Y siempre, siempre me carece. Y siempre, siempre me carece. ¡Gracias! 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 Se llama a su voz 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 Ya murió Jesús Se llama a su voz Se llama a su voz Se llama a su voz Y sin embargo Se llama a su voz 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!